muy buenas a todos hoy estamos en el episodio 8 de ancas y tenemos hoy a adrián gonzález fuentes es presidente del círculo de molinari y coordinador en espérides muy buenas adrián muy buenas jorge un placer estar aquí en tu canal muchas gracias por venir y bueno vamos a empezar ahora tenemos varios temas así que los iremos sacando poco a poco y bueno pueden estar algunos relacionados entre sí así que en marcha primero tenemos el tema de la democracia no actualmente siempre la gente dice que la democracia que es un sistema por así decirlo perfecto pero que está corrompido por las instituciones y demás en verdad es tan perfecta la democracia y la corrompen los políticos o está corrompida de inicio o cómo funciona esto hay otros sistemas mejores otros que no son tan buenos si desde mi punto de vista que yo creo que es el punto de vista además que han mantenido la bueno la mayor parte de gente que ha pensado y reflexionado sobre estos temas pues a lo largo de toda la historia de la humanidad es que la democracia no sólo es el sistema ideal sino que ni siquiera es el mejor sistema al que podamos aspirar sino uno que básicamente pues es muy muy deficiente por muchos motivos desde mi punto de vista los motivos por los que la democracia tiene estas deficiencias con un sistema que no deberíamos apoyar o preferir frente a otro tipo de organizaciones políticas digamos no son sólo en prácticos o constitutivos de una democracia concreta en la historia no en el momento actual contemporáneo sino que también pues tiene graves defectos y a un nivel a un nivel teórico no en la actualidad los filósofos políticos contemporáneos hacen se pueden dividir un poco en tres tipos de defensas de la democracia es decir los filósofos que defienden la legitimidad no de los de los estados democráticos tanto actuales como como hipotéticos digamos que pudieran superar ciertas deficiencias prácticas que tienen los actuales realizan pues tres tipos de defensa por una parte hay hay pensadores que que defienden lo que se viene a llamar una defensa procedimental de la democracia es decir que creen que la democracia es el sistema correcto debido al procedimiento en sí o sea hay algo en la forma en la que se toman las decisiones de forma democrática que que legitima esa forma de tomar la las decisiones por otro lado estarían los que lo los que lo defienden en un sentido instrumental es decir que la forma en sí no sería lo que justificaría el régimen democrático sino los resultados que devienen de esa forma no de ese método de tomar las decisiones sería un método que llevaría a los mejores resultados posibles y luego por otro lado también hay hay otro último tipo de de defensas de que defienden los filósofos bueno en europa principalmente en españa también hay hay muchos filósofos políticos que tiran por ahí que hablan de un ideal de democracia regulativa esto en particular lo plantea haber más y y eso tiene que ver con con el acercamiento digamos a un ideal teórico mediante la deliberación yo personalmente creo que estas tres tipos de defensa tienen claras claras deficiencias además de que de otras deficiencias digamos que pueden tener ya la democracia con carácter general no sé por dónde quieres que vaya un poco en que quieres que sí o sea la democracia por ejemplo uno de los defectos que puede tener es que hiper legitima no al gobernante de turno y pues básicamente como le votamos todos le damos prácticamente cuatro años de cupo libre para hacer lo que quiera porque le hemos votado la mayoría entonces cómo va a ser en contra de la mayoría serías como un tirano tú si vas en contra de eso entonces como que te desligí te deslegítima a ti hiper legitima a ellos y entonces pueden hacer lo que quieran en comparación con la monarquía un poco ahí tú veías que te estaban robando y lo veías como más a la persona ahora es un poco eso de que se oculta un poco eso y se oculta detrás de la soberanía popular no si la idea de la de las mayorías en en ese caso yo creo que es uno de los principales motivos porque históricamente pues muchos pensadores les ha resultado bastante absurdo el régimen democrático porque es bien sabido que la verdad digamos no no tiene no tiene que ver no con la con la mayoría la verdad no es democrática no en ese sentido lo que se suele defender aquí es que la democracia es un sistema en los que en los que todas las personas que componen una sociedad estarían en igualdad de condiciones para tomar decisiones sociales esto tiene un problema doble desde mi punto de vista y es que no no veo por qué en ese sentido la democracia sería superior a lanzar una moneda al aire de forma azarosa es decir todo el mundo en ese sentido es así la decisión es de sí o no tendría el mismo poder de decisión o sea que sería ninguno es decir lo tomaría la moneda al aire pero si se cumpliría el objetivo de que todo el mundo tenga igualdad de poder pero es que esto también se da en anarquía es decir en anarquía en ausencia de poder político todo el mundo tiene el mismo capacidad tiene la misma capacidad de poder para tomar decisiones en ese caso sería también cero entonces el tema de que todo el mundo tenga la misma capacidad para tomar decisiones pues no no me parece un punto a favor de lo que estabas comentando digamos para que la mayoría después pudiese tener sería quien el digamos la decisión mayoritaria sería la que se llevará a cabo pero por otro lado el problema principal de esto lo que comentabas tú con respecto al poder que después tienen los políticos para para hacer y deshacer como mejor les convenga es el el hecho de la representatividad democrática sabe que supuestamente los políticos y demás cargos digamos que pueden ser electos en unas elecciones serían los representantes del pueblo dicho en otras palabras te estarían representando a ti me estarían representando a mí además se entiende normalmente que el político electo debe representar a toda la ciudadanía no sólo aquel que le que le votó esto es problemático básicamente porque es una de básicamente una prostitución del derecho es decir se toman conceptos del derecho privado como es la representación y se aplican al derecho público si yo adrián contrato una persona de mutuo acuerdo para que me represente en la resolución de un conflicto por ejemplo la toma de decisiones en algún aspecto de mi vida esa persona puede hacer y únicamente puede hacer lo que el yo le haya dado permiso previamente para que haga no pueden verlo en el caso pues de un manager o alguna cosa por el estilo de un actor o de un futbolista sea el manager de brad pitt no le puede firmar contratos ahí para películas en las que brad pitt no ha dado permiso para para el aparecer al final el representante está muy constreñido por lo que por los deseos del representado y esto no sucede así en el ámbito político en la representatividad pública en la que con independencia de de por qué yo le haya votado a este político o le haya dejado de votar de forma posterior el político puede hacer realmente lo que le da la gana incluso puede hacer lo contrario sin que tenga ningún tipo de 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 repercusión como si podría tener el un manager o un un representante privado en los casos que que he puesto no y crees que el mandato imperativo como dicen los revijanistas puede ser una solución este problema o que esto simplemente los gobernantes encontrarían otros modos de saltarse este límite al poder por así decirlo es que el problema y yo creo que habría que entender o sea que el poder y los límites que se pongan o no se pongan al poder en última instancia es el propio poder quien los decide es decir el estado es el monopolio de la de la violencia sobre un territorio que sea un monopolio significa que tiene la decisión última esto se habla mucho con las constituciones no los americanos en concreto lo tienen muy presente con el hecho de que sus documentos constitucionales y demás pues parece limitar bastante él el poder político o que trata de constituir la norma lo que hay que entender es que ese tipo de documentos están elaborados ya por el poder político es decir no es un documento que haga el pueblo previamente antes de poner hay unos gobernantes sino no ya hay una gente mandando y son los que redactan ese documento y tal cual lo redactan lo pueden cambiar o muchas veces ni siquiera modificarlo sino simplemente interpretarlo de una manera diferente incluso si se lo saltaran y admitieran que se lo saltara sería el propio el propio poder en ese caso en este caso el poder judicial pero el poder judicial es parte del estado no es una cosa esté fuera quien se encargaría de juzgarlo es decir yo cometo un delito yo me salto una norma que yo mismo puesto y luego soy yo quien me juzgo a mí mismo por saltármela no parece que sea una forma razonable de resolver ese tipo de conflictos sí o sea en verdad parece que tenemos una separación de por él poderes y siempre nos lo dicen no el poder legislativo el ejecutivo el judicial pero al final estos poderes quien controla no el gobierno normalmente no siempre controla estos tres poderes en mayor o menor medida ahora bueno vemos que hay un problema con el tribunal consejo general del poder judicial no que el psoe se queja que lo tiene el pp y bueno y cuando lo tiene el psoe se queja el pp de que no dejan las instituciones trabajar qué opinas de este tipo de órganos cómo podrías impartir justicia en un modelo anárquico yo creo sobre este tipo de órganos y hablando en específico sobre las cuestiones institucionales relativas a la separación de poderes yo creo que son ficciones jurídicas ficciones jurídicas que en regímenes estatales están están por doquier como ahora mismo acabamos de poner el ejemplo de la representación que es una ficción jurídica completa y la idea de del contrato social o incluso la constitución como como contrato social que también es una ficción jurídica que prostituye una idea de derecho privado al traspasar la derecho público de la misma manera o sea básicamente se cambia la definición de contrato para que signifique lo que el poder quiere que que signifique y yo creo que lo mismo pasa con la idea de separación de poderes que es una ficción que también puede ser equivalente por ejemplo la idea de que los funcionarios pagan impuestos es una ficción contable en ese sentido porque de dónde viene el dinero de los funcionarios el funcionario estrictamente no para impuestos por ejemplo no sea dentro de un estado lo que van a ver es pagadores netos de impuestos y receptores netos de impuestos pero si tú eres receptor netos de impuestos por ejemplo porque todos tus ingresos provienen del del estado por mucha ficción contable que haya que tú hagas un modelo de irpf y tal en realidad no estás pagando nada entonces el estado para legitimarse acomete pues pues todo tipo de actos o pone en práctica ciertas ciertas propagandas que no tienen por qué ser el ponerte un panfleto enorme de el estado es bueno o cosas así como muy muy explícita sino precisamente cosas así como meterte en la cabeza desde desde pequeño no digamos con la educación pública también y desde los medios de comunicación la la idea de que realmente hay una separación de poderes la idea de que realmente están representando o realmente de que todo el mundo de una forma u otra está contribuyendo o sea porque el político también hace la declaración de la renta y evidentemente no no está pagando impuestos todo su sueldo de bienes de impuestos esto se puede ver simplemente imaginemos al que hay un país donde todo el mundo sea funcionario de donde cobra no 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 podrían o sea que tienen que salir ese ese dinero de de algún lado no sí o sea al final con lo del estado somos todos es que le da eso a los políticos la capacidad de hacer prácticamente lo que quieran estamos viendo ahora casos como el caso coldo de las mascarillas los políticos forrándose cuando la gente está encerrada tenemos ahora lo del fichaje de broncano rtv sin mucho sentido no que bueno a ver tampoco dentro del presupuesto general no es mucho pero es que son cositas que se van sumando y vas diciendo pero tú que legitima que legitimidad tienes de hacer con nuestro dinero todas esas cosas que además en que en que nos benefician a nosotros oscar puente haciendo una lista de gente que es que le insulta y pagando dinero público 60 mil euros o así y cosas de este estilo que al final vale igual eso no influye mucho en el presupuesto pero se va sumando y es como que incluso ya nos faltan al respeto ya les da igual no yo creo que esto antes tampoco era tan descarado yo creo que cada vez en ese sentido sí que se puede decir que las instituciones están decayendo incluso todas las formas no sé sí bueno se puede ver que las formas de de hacer las cosas de los políticos pues probablemente salen los últimos los últimos cinco años o así sí probablemente desde desde la desde la pandemia un poco antes y demás pues cada vez es más explícita menos digamos tienen menos menos vergüenza para hacer según qué cosas no de forma de forma abierta el caso que acabas de poner del cómico david broncano no que le van a dar un programa no en televisión española y cobrando una una auténtica pues por variedad de dinero es verdad que evidentemente dentro del del gasto público eso es una minucia es decir no no es no no es relevante digamos ni el problema económico que tiene españa se va a solucionar por darle o no darle un programa a david broncano pero sí me parece un caso interesante porque precisamente no es una es claramente una cuestión ideológica pero ni siquiera es una cuestión de de que desde el poder haya personas que consideren bueno este es uno de los nuestros lo está pasando mal vamos a colocarle no no está ahí broncano es un cómico muy exitoso es decir no tendría ningún problema para ganar muchísimo dinero y no lo ha tenido hasta ahora en el sector privado es decir no es una subvención digamos al artista para que pueda producir arte que no se produciría de otra manera no es ni siquiera ese tipo de lógica sino no tú estás cogiendo al al cómico pues probablemente más en boga que hay en en este país en los últimos años y lo y lo estás haciendo directamente un títere del estado para para hacer propaganda o sea por una parte está redirigiendo un montón de personas que son seguidores de este cómico y que no veían televisión española ahora los vas a redirigir a la televisión del del estado no en en este caso y bueno y evidentemente si lo tienen a sueldo y lo tienen a sueldo con un con un sueldo tan tan alto y demás pues evidentemente ahí hay una censura y digamos que hay un acuerdo sea explícito o implícito de que hay cosas que va a poder decir o que no que hay temas de los que se va a poder reír y temas de los de los que no entonces en ese sentido es claramente una maniobra ideológica bueno pasando ahora al siguiente tema quería hablar un poco de hacia dónde vamos en torno hacia el gobierno no porque cada vez tenemos más estado cada vez el estado crece más y muchas veces se justifica con ese crecimiento en base a a guerras antes eran guerras entre estados ahora muchas veces es guerras contra las drogas guerras contra algún bicho no entonces son guerras con las cuales ellos ganan poder y cuando acabe esa guerra no lo devuelven o bueno esa guerra también perdura no como en el caso de de las drogas entonces cada vez tenemos más estado se puede decir que vamos hacia un gobierno mundial con instituciones como la ue instituciones supranacionales como la oms bueno y todas estas haciendo nos dirigimos sí en cuanto al crecimiento de los estados por ejemplo y su relación con la con la guerra o con no sólo con guerras bélicas sino con con guerra la guerra contra la droga la guerra contra la pobreza la guerra contra un virus la guerra contra todo tipo de crisis digamos que pueden ser crisis reales o crisis inventadas lo mismo da para el caso ya está relacionada porque al final el estado es una institución que es contingente históricamente es al estado no existido siempre sino que surge de un proceso histórico pues concreto aproximadamente pues en la época de la revolución francesa y precisamente el estado es la institución propia del proceso revolucionario antes de esa revolución o sea todo tipo de normas sociales que pudiese haber fuesen impuestas o no por la autoridad política que hubiese en cada momento eran normas en su gran mayoría constitutivas de la sociedad o sea que venían de la tradición de la costumbre en cambio el estado crea la norma la visión digamos positivista del derecho que no es que haya una una norma contextual que simplemente es la aplicación de un principio moral general sino el principio moral general ya no se tiene en cuenta ya no existe sino es la propia norma la legislación lo que lo que va a generar una forma de actuación social generalizada entonces teniendo en cuenta esto el estado lo que tiene es como una especie de espíritu de aventura siempre está buscando aventuras nuevas en las que embarcarse que lo que lo legitimen de para protegerte de una cosa de otra no ahora hay una guerra y un enemigo porque porque si uno mira simplemente a su a su propia historia el estado en ese sentido no no nace desde un proceso evolutivo diríamos o con natural a la forma de comportarse de los pueblos sino que surge precisamente esa como de la imposición violenta y abrupta y del rechazo completo a todos los sistemas ya los regímenes políticos previos no es una forma de de radicalización en lo que la realidad pues el estado pues trata de subvertirla por completo y por lo tanto necesita digamos es justificarse y como no puede apelar como un pasado a un origen impoluto y demás como podían hacer los reyes no con el tema del derecho divino o este tipo de cuestiones lo que hacen es pues embarcarse pues en ese en ese tipo de aventuras bélicas y demás para para poco a poco ir legitimándose y seguir creciendo en cuanto a si vamos hacia un estado mundial yo creo que ahora mismo se pueden verse movimientos que claramente conducen hacia hacia eso hay dirigentes políticos y personalidades muy importantes que que bueno que reflexionan y tratan de tomar medidas para para ir encaminando hacia ese punto hay muchas presiones por ejemplo dentro de la unión europea para ir creando lo que viene a ser como un macroestado en europa no y y digamos que la que la soberanía nacional poco a poco vaya vaya erosionándose en favor de una soberanía europea está todo el tema de la agenda 2030 del del orden mundial todo este tipo de de movimientos digamos que lo que tratan es como como de armonizar el planeta no de homogenizar lo bajo una misma forma de vida bajo una misma cultura bajo una misma norma y en última instancia es una homogenización bajo el mismo amo es decir bajo el mismo bajo el mismo poder no que no tengas ningún sitio al al que escapar pero por otro lado yo no creo que esto sea inevitable ni siquiera tengo claro de que esto sea probable por varios motivos sea en primer lugar porque claramente hay movimientos descentralizadores y eso hay movimientos descentralizadores que no son movimientos minoritarios como puede ser un anarco capitalista que quiere pues una descentralización radical así de la de la producción y de la constitución de normas y no se puede ver con el brexit por ejemplo en la unión europea pues hay países y países importantes como como el reino unido tanto política como económicamente que no están por la labor de esa unificación por ejemplo bueno sin embargo también de los países que se han unido hace poco a la unión europea la otra un país nórdico no hace poco no me acuerdo el nombre ahora mismo se ha una de cálita de arena claro no pero por eso digo que hay que hay movimientos allí como como contrapuestos hay muchos partidos políticos además que están surgiendo de carácter digamos nacionalista claro pero en este respeto una cuestión porque por ejemplo víctor orbenz el de hungría o algunos de estos nacionalistas también vienen de foros económicos mundiales él perteneció al world economic forum creo de las de la cantera por así decirlo de este tipo de instituciones que en verdad no sé si en verdad son nacionalistas o al final como que pueden usarse como para camuflar intereses porque si pertenece a este tipo de instituciones y le ponen ahí directamente sabes sí que digamos que puedan haber digamos interés o un vuelto de determinados políticos y demás yo no lo no lo pongo en duda vamos sólo digo simplemente eso no que parece obvio que hay que hay también digamos interés político en algunos lugares en algunos partidos y muchos casos ni siquiera están en el gobierno sino que son partidos en la oposición y también van ganando terreno en los que se se oponen digamos a esta centralización radical y a la pérdida de soberanía si no se puede ver con lo que decías de orban en españa con box en españa o bueno como orban en perdón en un gris en un gris con box en españa de siglos a partidos digamos que podrán no gustarme o no gustarnos por muchas cosas pero que claramente si se oponen a un régimen globalista de ese tipo no y luego incluso movimientos secesionistas a más pequeña escala no como ha podido haber aquí en españa en cataluña por ejemplo o en el país bajo o lo que fuere no hay muchos países con ese tipo de de movimiento secesionista si hablando de cataluña le oí el otro día a western wolvering no a víctor que decía que cataluña está más cerca de convertirse en un califato que en una república ahora entramos en el bloque un poco de inmigración qué opinas de la inmigración debería de permitirse la libre circulación de personas dado que en teoría de narcocapitalismo tiende a defender esto no que al final cada uno puede circular sin que nadie se lo puede impedir o en el sistema en el que vivimos esto no debería de ser así en primer lugar yo no creo que en el narcocapitalismo digamos la idea sea que cada uno pueda circular por donde le da la gana la idea del narcocapitalismo yo creo que está muy relacionada con la con la idea de propiedad privada o más bien diría que la idea de propiedad privada es central a la idea narcocapitalista y la propiedad privada principalmente no es un derecho digamos positivo o de libertad positiva mía de yo puedo ir a donde quiera si no es un derecho negativo de mi propiedad yo puedo excluir a quien quiera es decir o sea de que la libertad para una narcocapitalista que acoja así una idea fuerte de de propiedad privada no es una es una libertad definida por los límites es una libertad definida por los límites de la propiedad no estoy claro yo podré moverme o no por algún por cualquier parte en relación a lo que el propietario determine o al acuerdo que yo pueda llegar con el propietario en este sentido en los regímenes actuales yo no creo que una política completamente digamos de fronteras abiertas sea la sea sea la adecuada por diversos motivos desde un punto de vista sea narcocapitalista te podría decir que él que el estado por definición es el monopolista del territorio es decir si el estado no se hiciera cargo de la frontera es decir se diese su autoridad con respecto al control fronterizo de facto podría ser otra forma política diferente pero un estado no sería vamos porque parte de lo fundamental del estado no ese control de lo que hay dentro del territorio no del súbdito particular sino de lo que hay adentro del trozo de mar o de tierra o lo que fuera entonces haga lo que haga el estado con con el control de fronteras mientras sea el estado quien tome las decisiones debe considerarse si o si una política de carácter positivo digamos una política afirmativa no una no política o sea que el estado simplemente no pare a la gente no les pida unos papeles o no haga ciertas ciertas cosas no significa una ausencia de política en ese caso simplemente significa que les está dando un permiso para para entrar o sea de manera análoga por ejemplo que el estado le otorgase permisos de taxi por ejemplo a todo el mundo no significa que sea una no política significa que bueno que por el momento del estado decide que todo el mundo puede llevar el taxi pero en cualquier momento también puede decidirlo lo contrario no entonces no veo por qué una de las dos posiciones de forma a priori tendría que ser por lo menos en la situación actual tendría que ser la propia de un libertario de una narco capitalista o de o de alguien así yo creo que no es una cuestión en este caso de principio y que y que por lo tanto si uno se va a posicionar en el contexto actual pues tiene que pensarlo en cuanto a hacer con best es decir a cuál sería dada la situación actual la opción menos perjudicial porque no habría una opción óptima que sería que efectivamente el estado dejase de encargarse de eso dejase de escargarse de eso en cuanto a que ceda esa autoridad pues a la a la propia gente no claro pero al final por ejemplo en galicia durante muchos años la gente migró argentina a buscarse una mejor vida a suiza alemania y si no lo hubiesen hecho pues seguramente no hubiésemos evolucionado de la forma que lo hemos hecho no hubiésemos tenido igual ese aumento en la riqueza no gracias a emigrar crear riqueza volver y dinamizar también a la vuelta y este tipo de personas no que vienen en general de áfrica pues también no buscan una mejora pequeña no porque la gente no no se va por así decirlo a otro país con una mochila para buscar una mejora pequeña no buscan una gran mejora no en este sentido entonces por qué impedirles a ellos que puedan dinamizar su también cuando vuelvan a sus países si es que vuelven su su territorio su familia y demás y por qué pararles los pies en este caso vale varias cosas en primer lugar yo no estoy a favor de las fronteras cerradas en un sentido de que nadie pueda salir o entrar de de un país simplemente considero que dado el contexto actual pues habría pues que tener ciertos criterios de entrada digamos o ciertos límites de tanto por cuantitativos como cualitativos en relación a las personas que entran en en el territorio de un estado digamos particular de una sociedad o una comunidad política particular eso por un lado por lo tanto os ha dicho esto no vería cuál sería el problema en ese caso porque yo no quiero impedir digamos la la división del trabajo ni que la gente en general pueda ir de un sitio a otro a buscar una vida una vida mejor luego por otro lado en cuanto a justificar esto mediante la el aumento de la riqueza esperada no en el caso de que hubiesen fronteras fronteras abiertas y bueno hay muchos autores que han hecho predicciones de este estilo no de bueno si se abrieran las fronteras pues completamente pues habría un aumento del pib de no sé cuánto y tal como unas barbaridades tremendas también es verdad que este tipo de estimaciones no sé si uno lo busca sea de un autor a otro varían una barbaridad con lo cual no sé hasta qué punto es demasiado fiable pero más allá de eso sea este tipo de predicciones yo creo que son muy muy naive sea muy ingenua porque no tienen en cuenta digamos factores extraeconómicos como pueden ser tensiones geopolíticas como pueden ser potenciales conflictos o incluso guerras interreligiosas que se puedan dar es decir a mi parecer este tipo de modelos pecan de economicistas en cuanto a que parece que todos los individuos digamos que se moverían o se dejarán de mover en un régimen de fronteras abiertas serían personas pues homogéneas culturalmente que hablan el mismo idioma y todo el mundo pues sería como una especie de ingeniero aeronáutico entonces después así aumentaría la riqueza claro pero el hecho es que no en la realidad no no es así sal a las personas digamos pues hay un montón de idiomas distintos que dificultan la adaptación incluso la incorporación laboral de un inmigrante en un país de acogida digamos o receptor cuestiones culturales de todo tipo cuestiones religiosas que por mucho que la europa cada vez más laica la que vivimos pues se las tenga menos en cuenta en la mayor parte del mundo la cuestión religiosa es fundamental en la vida no y la vida social está organizada en cuestión en relación a la cuestión religiosa no entonces pues debería también tenerse en cuenta los posibles daños o conflictos que esto pueda que pueda causar si además esto está también relacionado igual con lo que hablamos antes de la democracia en el caso de que por así decirlo la población extranjera suele tener más hijos que la población por así decirlo autóctona y no creo que era en dos mil sesenta que en francia podían por ejemplo imponer la sharia por vía democrática entonces la democracia en este punto también puede ser perjudicial porque al final si te imponen una una ley que va en contra de tus costumbres te está perjudicando directamente no claro esta es la idea de mi argumento principal digamos para ponerme a una total apertura de fronteras tiene que ver con que la la cultura es parte es constituyente de lo que nosotros de lo que nosotros somos nosotros como como seres humanos o personas yo creo que tenemos un valor y yo creo que que bueno que cualquier digamos ya personas digamos no de nuestro ámbito de ideas sino de cualquier ámbito que realmente tenga la voluntad y el deseo de mejorar el mundo y que el y que el y de las relaciones humanas esto lo querrá hacer o cualquiera que defienda algún tipo de obligaciones que tenemos hacia otros o de derechos que tenemos en última instancia porque considera que el ser humano es valioso y precisamente la cultura forma parte de nosotros por lo tanto la cultura es valiosa como forma parte de la cultura de nosotros una forma muy fácil de verlos con el lenguaje yo creo que cualquiera entiende que lo que mis pensamientos y mis deseos por ejemplo son parte de lo que hace que yo sea yo que adrián sea adrián es el tipo de cosas que pienso y el tipo de cosas que deseo ese tipo de cosas yo las hago en un lenguaje concreto determinado que me ha dado mi cultura claro pero bueno para esas reglas aprenden nuestro lenguaje ya podría no ese argumento quedaría un poco sin valor o si tú en vez de español hablas gallego catalán ya eres de otra cultura no creo que el argumento quede sin valor porque la cuestión del lenguaje es únicamente como un ejemplo una ilustración para que pueda digamos como para que pueda verse el cómo nuestra cultura nos constituye yo no digo únicamente el lenguaje sea constitutivo nuestro sino que es un ejemplo con el que se puede ver con facilidad la forma en la que nosotros nos relacionamos con los con las otras personas en sociedad tanto en relaciones personales laborales como tratos esporádicos como puede ser con el dependiente de una tienda o un camarero cuando uno os pide un café todo ese tipo de costumbres de formas el arte en el que estamos digamos que apreciamos y que creamos la comida incluso no sea todas nuestras formas son parte de lo que nosotros somos y tiene un valor y evidentemente la cultura no es estática la cultura orgánicamente va modificándose a lo largo del tiempo y la propia gente va va cogiendo nuevas cosas y va rechazando otras el problema es cuando este no es un proceso orgánico sino que es un proceso impuesto por la política de fronteras abiertas que permite que otras culturas especialmente culturas que se pueden denominar cerradas en el sentido de que forma parte de esa cultura la intolerancia y la no digamos inclusión con otras culturas no como puede ser el caso que has puesto en francia con la con la sharia no yo creo que la cultura la cultura árabe sobre todo la que está relacionada con con el fundamentalismo musulmán es claramente una cultura cerrada en ese sentido sea de forma parte de ese tipo de ideas y de ese tipo de vida el no modificarlas y el no tolerar a quienes tengan otras entonces evidentemente puede ser problemático la acogida de un número de inmigrantes muy muy numerosos que pertenezca a una cultura cerrada porque por ejemplo en el contexto actual podría pasar perfectamente lo que comentas o sea si uno mira los datos demográficos pues eso en 20 30 40 años podría suceder de que decidan montar por ejemplo un partido político y e imponer digamos su forma de ver el mundo su cultura a los europeos o a los franceses en concreto en el ejemplo que has puesto y yo sinceramente no creo que esa destrucción cultural que tendría como consecuencia fuese fuese positiva ni es algo que los franceses los europeos o cualquier país que se vea en esta en esta situación debería permitir o debería promover si hablando de cultura de nosotros somos occidentales tenemos cultura cristiana qué valor crees que tiene la religión a la hora de pues por ejemplo ocasionar la sociedad o en una sociedad anarquista qué valor puede tener en la religión si lo tiene si no es necesario si yo desde mi punto de vista que vaya por delante que en efecto soy soy cristiano y profeso esa religión digamos para que no se me se me acuse de sesgos implícitos sino que por lo menos sean sean explícitos yo creo que la construcción incluso de lo que llamamos el capitalismo digamos o esa acumulación de riqueza que se ha dado en los últimos siglos es causa fundamentales pues consecuencia fundamentalmente de ciertas virtudes que se han desarrollado en la sociedad y que son virtudes en última instancia que provienen del cristianismo entonces yo no creo que tuviésemos unos niveles de vida a nivel material por ejemplo tan alto sin el cristianismo más europa occidente no no se llamaba así hasta antes de ayer sino que siempre se había referido uno a la cristiandad no por porque era lo que lo que unificaba digamos a la a la gente desde lo que ahora venimos a llamar europa u occidente y precisamente yo creo que es lo que explica la o uno de los factores más relevantes para explicar la gran divergencia cuando el aumento de la productividad y por tanto de la riqueza en europa se dispara frente al de china es una cuestión que suelen estudiar mucho los los historiadores yo creo que la cuestión religiosa en ese sentido fue fundamental para para que fuese en en europa donde donde se dio y luego más allá de la cuestión puramente económica la visión que tenemos del que tenemos del mundo en el occidente digamos e incluso personas que son prácticamente laica o que no tienen una creencia explícita en ya no en el cristianismo sino en ningún tipo de cuestión sobrenatural por ejemplo están digamos condicionadas y están permeadas por la por la visión del mundo cristiano nuestra propia visión del paso del tiempo y de que puede haber algo nuevo que acontezca en la historia que pueda haber un cambio significativo o que nosotros podamos de alguna forma ser creadores en la historia y que nuestras ideas puedan modificarla y mejorarla eso no lo tendríamos si no fuera por el cristianismo esa visión del tiempo se modifica radicalmente con la con la con la historicidad de de jesús es decir a diferencia de otras religiones o de por ejemplo de las culturas paganas previas que siempre se remitían a un origen del mundo se ha tenido una visión del tiempo cíclico todos los actos que fuesen significativos que fuesen realmente importantes en la vida era porque de alguna forma se relacionaban o tenían como una eran como un espejo de un acto originario primigenio entonces no había nada nuevo simplemente era un paso del tiempo circular el cristianismo con lo que cambia con eso es que dios se hace carne es decir lo divino ya no sólo está como en el origen sino que empieza a formar parte de la historia material del hombre entonces claro puede haber novedad puede haber algo nuevo y esto cambia radicalmente la idea de que de cómo de cómo funciona la historia de cómo funciona el paso del tiempo es decir hay un avance hay un fin de la historia o en última instancia al que no al que nos dirigimos entonces esto como como ejemplo simplemente de cómo el cristianismo pues ha modificado y ha permeado la forma en la que en la que vemos la realidad entonces en ese sentido yo sí creo que que es fundamental tanto para entender dónde estamos como para entender en ciertos aspectos de cómo podríamos construir una sociedad mejor claro sin embargo en europa está decayendo no el número de creyentes hay el proceso este de secularización sin embargo en el resto del mundo se ha visto que está aumentando el número de creyentes totales porque crees que sucede esto en europa a contrario del movimiento en el ámbito mundial precisamente porque en europa y particularmente incluso en eeuu digamos porque desde el punto de vista muchos movimientos culturales por lo menos de los últimos años y en occidente del más bien si comienzan allá y luego vienen para europa y tal y básicamente porque el proceso revolucionario se están se está dando aquí hay el proceso de estatalización o sea porque como había comentado antes el estado es la principal herramienta de ese de ese proceso para llevarse para llevarse a cabo que es una diga sabe que es un rechazo a la naturaleza del mundo digamos y hablar la realidad diría el revolucionario no me gusta tengo que construir una nueva no tengo que adaptarme a la misma no para eso sirve 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 el sirve el estado para imponer una una realidad nueva un mundo nuevo o como se ha visto en muchas ocasiones por ejemplo los régimen del régimen soviético y tal para crear él con ideas incluso de crear el superhombre de crear el paraíso la tierra o cosas por por el estilo no entonces siendo que aquí precisamente donde se da esa idea pues no me parece extraño que haya un proceso de secularización en el sentido de pues es el propio estado quien está acaparando digamos la las funciones que normalmente ha tenido la al cristianismo y la religiosidad en general las instituciones naturales en general pues las las roba las acapara las 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 hace suyas el el estado no incluso un montón de ideas que son pues puramente religiosas vemos que con el paso de los siglos cada vez el estado la las hace inmanentes no ya no te hablan de el ejemplo de semana más claro ya no te hablan del paraíso en la otra vida sino que te hablan del paraíso en en esta ya no te hablan del poder de dios sino que te hablan del del poder del estado para transformar la sociedad de a su antojo si el estado bueno poco a poco ha ganado fuerza sobre instituciones como la iglesia no ahora la gente ya como dijimos en occidente está dejando de creer cada vez más y luego también quiere imponerse a estas instituciones intermedias no como es por ejemplo la familia o incluso las comunidades de vecinos o todas las instituciones intermedias no metiéndose en todo lo que le correspondía a este tipo de instituciones de organización de orden espontáneo no por ejemplo para antes pues te hablas con tus vecinos para realizar por ejemplo no arreglar la carretera cuando veías en tu pueblo por ejemplo alguien desatendido pues eras tú el que se tenía que encargar porque no había un estado que es onipotente por así decirlo que se encargaba de todo qué interés crees que tiene el estado en destruir este tipo de instituciones o si lo tiene el interés fundamentalmente es una cuestión de lealtad al final qué es lo que mantiene al estado es decir qué es lo que mantiene al poder político qué es lo que mantiene a alguien mandando con la capacidad de mandar pues en que la gente cree que tiene esa capacidad que tiene esa potestad para para hacerlo en ese sentido yo recomiendo mucho el discurso de la servidumbre voluntaria de tiende el agua ti que es un librito muy muy pequeño y que básicamente habla como esto no como en la paraxis en última instancia lo que justifica el poder son los súbditos no sé si nadie quisiese estado no no habría no sé de ser que es más es muy fácil de ver si el 50 ni siquiera todo el mundo probablemente hiciese falta mucho menos pero si el 50 por ciento de la población española se levantase mañana por la mañana y dije senón no queremos que esta gente no nos siga mandando no queremos cumplir con las regulaciones absurdas del estado no queremos reconocer a esta gente con nuestra autoridad simplemente podrían dejar de hacerlo y ya está o sea de no no pasaría absolutamente nada en el sentido del estado no tendría ningún modo de hacerlo cumplir sin un número suficientemente grande de gente que simplemente dice pues yo ya hoy no pago el impuesto yo ya hoy dejo de utilizar la moneda del estado yo pues esta norma no la cumplo no no creo que esto sea idealista en ningún sentido porque con muchísimas leyes ya de facto sucede es decir se ponen mucha se crea mucha legislación que nunca que nunca se cumple en parte porque la gente ni siquiera sabe que existe o si hay un número suficiente de personas que una vez se se redacta no se publica la nueva legislación y aparece en el boletín oficial del estado decide no cumplirla pues no tienen no tienen capacidad para para imponerlo no entonces al final pues es la propia la propia población la que sostiene a los tiranos en el poder sí en este sentido de hecho el estado vemos los gobernantes que criminalizan más crímenes de la clase de no pagar impuestos de evadir el fisco que crímenes igual incluso de sangre no vemos que por ejemplo algún famoso así se evade impuestos y está todas las semanas ahí le están criminalizando o incluso que le hayan hecho no como pasó con este de fórmula 1 creo que era que le estuvieron haciendo inspecciones sin parar y al final tenía razón y bueno una caza de brujas básicamente eso porque se legitima en base a eso que criminaliza a la gente que no paga impuestos casi más que la gente que tiene crímenes de sangre sí lo cual pues es un un absurdo tremendo o sea que vivamos en el mundo y cuya cuya mentalidad es que el criminal es el que se queda para si no el fruto de su trabajo claro desde este punto de vista tampoco tengo mucho que comentar en el sentido de que yo creo que a mi punto de vista es que los impuestos son son un robo injustificado y que no y que no deberían cobrarse vamos entonces es obvio que el estado para todo el resto de funciones tiene que financiarse de alguna forma y al final es una entidad parasitaria que no produce nada y por lo tanto necesita obtener las rentas para de forma coercitiva y violenta sí y ahora entrando en el tema de las armas crees que la población debería tener acceso a las armas o por el contrario de que si lo tuviese podría suceder como eeuu si tendríamos ahí tiroteos en las clases y demás o podría ser más bien como suiza no que mucha gente tiene armas y tienen incluso bunkers y no sucede este tipo de tragedias si yo estoy completamente a favor del derecho de aportar armas vamos incluso a la mayor parte de sociedades también pues tanto actuales como a lo largo de la historia el hecho de que una persona por porte armas o sea de es una señal un símbolo de que es un hombre libre es decir de que no está tiranizado y siempre se ha considerado esto el tema de el portar armas con con ello no es otra forma así muy muy clara igual de verlo es que uno puede ir a mirar cualquier tipo de régimen tiránico digamos cualquiera que no tiene por qué ser polémico o sea uno puede ir a la italia fascista puede ir a la unión soviética puede ir a la corea del norte actual y lo que verá es que en los inicios de cada uno de esos regímenes de esos regímenes pues hay una voluntad muy fuerte por parte del poder por desarmar a la población evidentemente sí sin armas pues tienen mucho mucho menos mucha menos capacidad para defenderse de la agresión estatal y más allá de esos a mí un argumento que me gusta mucho es uno que desarrolla michael humer y que tiene que ver que en última instancia si a mí el estado me prohíbe adquirir un arma para por ejemplo protegerme en mi casa si un asaltante pues viene a agredirme viene a robarme o viene a asesinarme lo que fuera sabía hacerme daño a mí o mis propiedades si yo hubiese tenido un arma igual yo podría defenderme que me impide tener un arma la prohibición del estado entonces en última instancia el estado sería una especie de cómplice de todos los crímenes no porque los está está previniendo la posibilidad de defensa particular sabes análogo a pues que haya una persona que me esté que me esté atacando yo tenga una pistola ya en casa por ejemplo y tú vayas y me la y me la escondas y te la lleves para que yo no pueda defenderme en este caso el estado está haciendo lo mismo me está impidiendo que aunque yo quisiera ir a tener algún tipo de herramienta con la que yo poder defenderme no 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 poder hacerlo y luego claro la idea es que además la protección la seguridad que te provee el estado además no va a impedir que ese tipo de ese tipo de cosas que te ocurra no es que te esté diciendo de no bueno para evitar posibles tiroteos en colegios y demás te vamos a quitar esto pero no te preocupes porque te vamos a que te vamos a proteger yo no veo que él que la estatalización acabe con él con el crimen con el crimen privado no y bueno y en última instancia se tapa o se pone a un lado la cuestión de de defenderte contra el contra el crimen público en última instancia sí incluso en tu propiedad privada no te puedes defender de hecho se ven las noticias casos como el que le entraron en casa al hombre y el hombre pues lo mató no y pues se le criminaliza por matar un hombre que entre en su propia casa o incluso la propiedad privada no no la defiende no con esto de la ocupación ni siquiera son capaces de defender tu propiedad privada y protegen al criminal frente al al propietario este tipo de medidas que dificultan no a una persona normal estar tranquilo incluso en su propia casa además de las leyes en españa en concreto en este sentido es absolutamente dantesco o sea que venga un tipo a mi casa que me quiera matar que venga esa persona armado de que yo me defienda por ejemplo ya ha habido casos además normalmente salen un señor de 80 años se defiende para que no le maten a ella la mujer y tal y el señor va y el señor va a preso y además se le es eso que se le criminalice y que desde los medios de comunicación además se abra como como un de como una especie de como una cosa debatir como un debate acerca de decir bueno si este hombre podría haberlo hecho de otra manera que si este hombre tal que si este hombre el cual me parecen unos niveles de propaganda completamente completamente obsceno para todo el mundo entiende que si a mí alguien me va a matar yo tengo derecho a utilizar violencia letal para para defenderme o sea yo creo que pero más aún en tu propiedad pero por la calle también me refiero si me van a matar también puedo defenderme o sea que yo creo que hay pocas cuestiones morales tan intuitivas cosas tan claras tan evidentes como eso claro pero yo puedo proteger mi propia vida si pero en la calle por ejemplo podría ser debatible decir bueno está en la calle no se sabe muy bien si en verdad tal pero en tu propiedad es que es algo como que es es irrebatible no prácticamente o sea en los dos casos sí que entiendo que esté justificado pero ya en tu propiedad vamos a ver o sea no sé desde mi punto de vista de sentido común o sea tiene un tipo a mi casa tiene un fulano se cuela en mi casa para hacerme daño a mí oa mis cosas se lleva un tiro bien no entiendo cuál es el la idea o cuál es el problema con esto esto que dicen que se ha convertido hasta en meme de no claro pero es que valoras más vamos a suponer además que el tipo no viene a mí a hacerme daño físicamente sino que me viene a saludar y sólo a llevarse la tele entonces suponiendo eso dice nos que valoras más tu tele que se la viene a llevar el ladrón que la vida humana digo no es el el que valora más la televisión que que su vida no no es no es al contrario no es como invertir completamente todo el rato la carga de la prueba no si si yo no le he hecho daño a nadie si yo soy un ciudadano normal que cumple con las normas o que no he tenido problemas de ningún tipo y yo digo mira yo me siento inseguro en mi casa no me gustaría que viniesen a dañarme por lo mejor ha habido incidentes en el barrio lo que sea y tal es porque yo no puedo ir a una tienda por ejemplo comprar una pistola ponerla en mi casa tenerla yo allí por si necesito defenderme o sea que toda esa situación a mí lo que me tienen que explicar lo que me tienen que justificar es quién es el estado quiénes son los señores que tienen el poder político que los que yo no conozco personalmente para obligarme a mí por la fuerza que yo no pueda hacer eso es decir a criminalizarme en caso de que digamos detecten que yo he realizado esa actividad o a prohibirme de entrada que yo la realice o sea yo no soy digo tengo que demostrar que puedo tener una pistola tiene que ser el que venga a quitarme el que me diga porque no la puedo tener claro si en este sentido al final entonces sólo tienen armas la policía no los militares y las mafias también que las mafias sabemos que adquieren armas sin problemas en ese caso lo único es que no pueden adquirir armas es la gente de bien por así decirlo entonces tampoco en ese sentido sé en cuánto puede favorecer a la gente no tener un arma y luego también quería meter bueno ya estamos acabando creo que llevaremos sobre una hora el tema de la guerra contra las drogas en esta guerra sobre todo hace que se creen cárteles que se creen narcotráfico y les crean a ellos en verdad un monopolio por así decirlo de no del mercado cuando esas sustancias tendrían un precio en mercado libre y lo tuvieron a lo largo de la historia que estuvieron permitidos hasta no hace tanto un precio muy bajo no y están creando problemas que no hay luego en las cárceles tenemos un montón de gente por delitos sin víctima que vamos una barbaridad o por tenencia o lo que sea entonces no sé tú también porque desde el ámbito yo entiendo de cristiano pues supongo que alejarse de este tipo de sustancias es lo preferible pero sin embargo la guerra contra ellas tampoco vemos que arregle nada no sí me parece un tema relativamente complicado porque por una parte tampoco es lo mismo la la liberalización por así digamos en cuanto a la ausencia de legislación al respecto con la legalización de la actividad también son dos asuntos diferentes el caso es que la guerra contra las drogas evidentemente ha sido un fracaso completo y luego que se puede observar o sea me refiero y hay casos notorios en muchísimos países en los que realmente los políticos en el poder no están digamos involucrados en ninguna guerra contra las drogas sino que están digamos involucrados en enriquecerse gracias a la venta de drogas me refiero entonces claro normalmente cuando se hace este tipo de análisis también se suele hacer como en abstracto y cuando uno no ve después de los casos reales ve que la clase política digamos suele estar precisamente o sea muy relacionada con el narcotráfico hasta el punto de bueno que hay países que hay narcotraficantes o mafiosos o cuestiones así en el propio parlamento entonces ya incluso ya no que estén en el propio parlamento que también sino de que tengan reuniones con ellos todo este tipo de cuestiones de corrupción que también lo permite la la ilegalización lo que de todo lo que has dicho es a mí lo que más me preocupa o lo que más tengo ideas encontradas es con el hecho del precio o sea en principio yo no estoy de acuerdo en que lo más eficiente para la sociedad sea la reducción de los costes de transacción de todas las actividades económicas yo creo que para que una sociedad fuese sana tendrían que haber ciertas actividades cuyos costes de transacción incluso el propio coste monetario fuese muy muy alto esto es muy fácil de ver por ejemplo si se piensa en un sicario que ya es una cuestión yo creo que en la que tú y yo sí vamos a estar de acuerdo que no es legítimo realizar es obvio que lo ideal digamos no es que los costes de transacción se reduzcan en la contratación de sicario sino que una sociedad va a ser mejor cuantos mayores sean esos costes de transacción cuanto más difícil sea digamos acceder al mismo o cuanto más digamos cual cuanto más alto sea el precio al que ofrecen su entre comillas servicios las personas que se dedican a estas actividades delictivas en ese caso yo tengo ahí mis dudas con el tema de la de la droga en el sentido de que si yo creo que en una que idealmente o sea que el pre que el precio suba vamos es positivo por el hecho de por la ley de la oferta y la demanda es decir que el precio sube implica que hay menos que va a haber menos demandante si bueno escota decía por ejemplo que mucha gente al final se arruinaba no intentando adquirir este tipo sustancias que tienen un elevado precio que al final en mercadolibre pues tendrían un precio como el de la sal no entonces pues mucha gente eso se se arruina recurriendo a este que tienen un problema no y se arruinan pues porque no por así decirlo pueden parar de tomar esa sustancia y saber pero bueno y hay varios argumentos y nada por comentar en lo de lo descotado yo creo que ahí hay una una lógica contradictoria porque por una parte escotado parece pensar es decir o sea como que en principio él no se opone al consumo es decir que no cree que cause suficientes daños como para que sea preocupante es decir él suele hablar además de la mayor parte de efectos positivos que tiene el consumo de drogas pero por otra parte en ese ejemplo de facto reconoce o sea que hay gente digamos tan no ya que consume la sustancia sino tan consumida por la sustancia sin tan poca voluntad sobre las decisiones que toma en su vida vamos y que está tan digamos en los niveles de drogadicción pues tan elevados como para arruinarse completamente a ella su y a su familia por lo tanto ahí me parece una que hay como una especie de contradicción en cuanto de realmente causan estos problemas o no los causan y luego que también ahí se está viendo como una imagen estática si puede ser que el precio alto a la persona que ya es completamente adicta vaya a perjudicarla en el sentido de que la demanda de esa persona es inelástica independientemente del precio va a tratar de consumir lo mismo o va a variar muy poco la cantidad en relación a la variación del precio pero para una persona que no que no es ya adicta o sea que o que no consume y tiene pensado empezar a consumir o que consume pero de forma ocasional para esa persona la demanda muy probablemente si sea enormemente elástica entonces por ejemplo que un gramo de determinada sustancia pase de pase de costar 20 unidades monetarias a 40 unidades monetarias o sea que aumente el 100% del precio pues puede perfectamente implicar que va a dejar de demandar ese producto entonces si uno no lo mira como una imagen estática sino de un mercado en el que puede entrar y salir ya no sólo comprado no sólo vendedores sino compradores pues habría que ver realmente si si no si el hecho de que el precio sea alto efectivamente no es un beneficio a largo plazo sí bueno este tema da para un podcast entero así que vamos yo creo que ir cerrando si quieres dar algún mensaje final recomendar igual algún libro que creas que pueda ser interesante para los espectadores es el momento sí bueno mi mi mensaje bueno por un lado un mensaje personal de autopromoción que es que sigan al al círculo molinar y que lo busquen en twitter en instagram o el canal de youtube donde está en la descripción ya lo dejo pues lo tienen ahí en la descripción y bueno como un mensaje general simplemente pues recordarles al espectadores que el estado es malo e ineficiente que no sé lo que no se olviden de eso y que el estado es una creación del demonio también no debe no olvidarse y que no tengan digamos miedo en plantearse en cómo podría digamos funcionar una sociedad de manera diferente no que a lo largo de la historia del mundo ha habido sociedades muy distintas entre sí con muchos con muchos cambios y que no y que la vida digamos y la construcción de la vida social no tiene por qué ser la la que la que es ahora mismo ni estamos destinados a a tener estado estado siempre no es un elemento necesario de la vida social y sobre el libro pues simplemente poner que ya comenté antes el del discurso de la servidumbre voluntaria de tienda de agua ti lo pues aprovecho para para recomendarlo de nuevo y y nada muchas gracias jorge por la por la invitación a tu a tu podcast y gracias a todos los que nos hayan estado escuchando a ti adrián por venir nos vemos próximamente